Querido amigo, esta carta va para ti Hoy me siento con las fuerzas para poderte escribir Las manos no me responden, las lágrimas se caen Es pensar en que te has ido y me pongo a llorar Recordando ese día, el último en que te vi Me derrumbo cuando pienso en que ya no estás aquí Que te fuiste para siempre de mi lado En que ya no volverás y que ahora ya te has marchado No me lo creo ni me lo quiero creer Mi corazón no soporta el hecho de perderte Ya no estoy completo desde el día en que te fuiste Ahora camino sin rumbo, me siento solo y triste Eras más pequeño pero eso no importaba Para mí fuiste muy grande por los consejos que dabas Me animabas a luchar, a seguir hacia adelante Dando pasos firmes sin hacer caso a la gente Querido amigo, vuela libre como el viento Sé que estás aquí, tus amigos no te sienten No te olvidaré por mucho que pase el tiempo Te guarda el corazón por si te olvida la mente Querido amigo, vuela libre como el viento Sé que estás aquí, tus amigos no te sienten No te olvidaré por mucho que pase el tiempo Te guarda el corazón por si te olvida la mente Eras mi hermanito pero de otros padres Tranquilo que en el cielo sé que él va a cuidarte Y tú estás conmigo en cada paso que doy Me acompañas desde arriba, formas parte de quien soy No pienso olvidarte por mucho tiempo que pase Todo me recuerda a ti, cada banco en cada parque Tantos amigos que no sirven para nada Todos me han fallado, solo tú estás a mi lado Cuando no puedo más, miro al cielo y sonrío Sé que estás ahí, sé que estás siempre conmigo Nos veremos algún día cuando yo también me vaya Hasta entonces seguiré luchando en esta batalla Y sí, a veces me siento triste por ti Pero enseguida sonrío por lo que has hecho por mí ¿Qué más voy a decirte, hermanos, hasta el final? Y que pase lo que pase, nunca te pienso olvidar Querido amigo, vuela libre como el viento Sé que estás aquí, tus amigos aún te sienten No te olvidaré, por mucho que pase el tiempo Te guarda el corazón por si te olvida la mente Querido amigo, vuela libre como el viento Sé que estás ahí, tus amigos aún te sienten No te olvidaré, por mucho que pase el tiempo Te guarda el corazón por si te olvida la mente Por si te olvida la mente En ocasiones se necesita la tristeza Soy yo, amigo mío, el que ahora te habla así Pienso que entre los dos ha sido cruel el adiós Las palabras eran pocas, pero nos podían bastar Y ahora que tú no estás, quisiera que me ablaces tú La guitarra sigue ahí, y la tengo aquí porque Porque a medida del tiempo que estoy ya sin ti Ya sin ti Infinitamente Faltas pero estás Silenciosamente En todos mis días Infinitamente Estoy seguro que Aunque yo no lo ve Estás riendo Siempre aquí Junto a mí Soy yo, amigo mío El que tú has conocido Pienso en ti Pienso en ti Ya cuando tú Te querías Ver en mí Ese disco Todavía Tiene el polvo De la llave Y si doy valor al ti Gracias a ti También a ti Infinitamente Faltas pero estás Silenciosamente En todos mis días Infinitamente Estoy seguro que Aunque yo no lo ve Estás riendo Siempre aquí Junto a mí Y quisiera yo Abrazarte ahora Y decirte Una vez más Que Va todo bien Cuando oigo todos los aplausos Siento que tú me aplaudes También Infinitamente 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 Faltas pero estás Faltas pero estás Aunque yo no lo vea Estás riendo Siempre aquí Junto a mí Me tocó verte Partir Cuando menos Lo esperaba Cuando te veía Sonreír Ganador de mil Batallas Un verdadero guerrero Excelente Ser humano Antes Usted me quito Al sombrero Y hoy Alzo mi voz Aunque no Tenga Fuerzas Hoy Alzo mi voz Aunque no Tenga Palabras Hoy Alzo mi voz Al viento Dejando Saber Mis Sentimientos Y hoy Alzo mi voz Aunque no Tenga Fuerzas Hoy Alzo mi voz Aunque no Tenga Palabras Hoy Alzo mi voz Al viento Dejando Saber Mis Sentimientos Y Aunque estás en mejor vida Tu bella Alzo mi voz Aunque no Alzo mi voz Al viento Aunque no Tenga Al viento Hoy 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 Al viento Al viento Al viento Dejando Saber Esto Esto es para todas Las personas Que han perdido Un ser querido Es una canción De fe De esperanza De esperanza Y de fuerzas nuevas Y de fuerzas nuevas No me No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo No me digas adiós Y aunque tenga que alejarme Será Por solo un momento Porque yo Estaré esperándote En el cielo No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós